Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo iría a acompañarlos con un tema que es realmente fascinante, hablar sobre lo que es una cultura de innovación, enfocado más al tema y al mundo de las pymes. Y pues bueno, tengo muy buenas noticias, porque finalmente el tema de la innovación es un tema que todas las organizaciones pueden aplicar en sus empresas y en sus culturas. Recuerden que este tipo de mecanismo, metodologías, son, para pensar, son universales y son temas que abrazan diferentes pilares dentro de una organización que puede ser de cualquier tamaño, de cualquier industria, de cualquier tipo de facturación. Y lo interesante del tema de la innovación es que finalmente, hablando sobre culturas de innovación, es cuando la innovación está basada y está puesta en las manos de toda la gente de la organización. Es decir, no necesariamente estamos hablando que la innovación son grandes hallazgos o grandes productos que de repente podemos innovar y que son geniales, pero lo que estamos tratando de encontrar dentro de una cultura de innovación en cualquier organización es que la gente vuelque un pensamiento de mejora continua donde sea que la persona esté trabajando. Independientemente del rol que tenga la organización, siempre hay algo nuevo que hacer en temas de maneras distintas o cómo pueden trabajar hacia un objetivo más eficiente. Y finalmente, estos temas no tienen que ver con dejar la innovación en una alta dirección o tener la innovación como un esfuerzo colateral o tener grandes inversiones en investigación y desarrollo de productos. Esto se produce internamente en el mindset de las organizaciones. Lo que tenemos que lograr es propiciar el ambiente que genere este ecosistema en las organizaciones. Entonces, cuando hablamos de pymes, vemos dos diferentes ejes que podríamos analizar. El primero es porque el tamaño que podría llegar a tener una pyme o una mi pyme ayuda muchísimo a temas de agilidad y flexibilidad en cuanto al manejo de una cultura de innovación. Por otro lado, también entendemos que las pymes o mi pymes no necesariamente pueden competir con temas de recursos como lo podría tener una empresa grande. Pero finalmente sí creemos firmemente que al lograr el engranaje del pensamiento de las personas que trabajan con nosotros alineados a la importancia y lo que significa el tema de innovar en esa organización, va a resultar en grandes resultados e indicadores para la empresa. Entonces, desde mi punto de vista no hay una restricción o no hay el por qué no una pyme podría tener una gran cultura para innovar, sabiendo que la innovación está en manos de todos nosotros. Claro que hay temas interesantes que podemos, por ejemplo, ver, inclusive dentro del modelo de The Great Culture to Innovate, que se manejan cuatro pilares muy importantes para poder entender dónde está la organización en temas de su cultura de innovación. Uno de ellos es el tema de diversidad, que es uno de los ejes más importantes para generar la innovación en una empresa. Entonces, claro que la diversidad también la medimos de varias maneras. Lo que nosotros queremos entender o lo que habría que entender en las organizaciones es cómo potencializar este talento que tenemos, cómo buscar esta diversidad que de por sí ya existe en nuestra organización, porque todos los humanos que trabajan con nosotros somos diferentes, son diferentes y por ende ya hay una diversidad. Pero, ¿qué hacemos para potencializarla? ¿Cómo entendemos esta diversidad como una diversidad cognitiva? ¿Cómo entendemos esto como una diversidad de la personalidad de la persona? La forma de pensar que finalmente pueda darle el servicio a la organización y ponerlo a disposición de la organización para generar esta innovación. También medimos tres pilares más que tienen que ver con el compromiso de la gente que trabaja ahí, tiene que ver con las nuevas competencias que un líder necesita para generar entornos de innovación. Y finalmente, todo lo que sucede alrededor de las dinámicas de equipo, que si bien también, por ejemplo, en el mundo de las pymes, o en general, el mundo viene con tendencias interesantes hacia buscar culturas, organizaciones, estructuras que sean mucho más horizontales. El tema jerárquico tiende a desaparecer bastante en la forma en la que hoy trabajamos, porque produce un efecto dentro de la organización donde en el equipo y la forma en la que está hecha este equipo, en las diversidades que ya hemos conversado, produce un efecto importantísimo de cómo se generan mejores procesos, servicio al cliente, ventas, productos, modelos de negocio. Lo que me digas que podría ser interesante hacia una organización innovadora. Ya hablamos de los cuatro temas que mide y vigila una metodología como la de Great Culture to Innovate y que además, si se fijan, son temas realmente comunes dentro de lo que sucede en una organización, simplemente hay que medirlos, entender que estamos midiendo, buscar metodologías que nos apoyen a ir buscando esta mejora continua, porque sin medir, pues es muy difícil saber cómo estamos avanzando en cualquiera de los indicadores de la red. Pero tenemos, por ejemplo, también unos cuatro temas muy interesantes que también es independiente del tamaño de la empresa, pero tenemos que estar vigilando, por ejemplo, qué tanto estamos trabajando en una cultura que fomenta el error. Las culturas y las empresas que tienen un nivel o un índice alto de fracaso o error son muy sanas, porque finalmente significa que están innovando mucho, porque prueban y vuelven a probar, y vuelven a probar, y vuelven a darse cuenta que si eso no funcionó, lo vuelven a generar de una manera distinta hasta que funcione o vaya en su continua evolución. Entonces, hay que estar pendiente de qué tanto estamos permitiendo que la gente pueda abrazar estos errores en vez de verlos como un fracaso negativo. Que la palabra fracaso, pues, todos nosotros creo que hemos estado educados por ver el fracaso de una manera negativa, cuando básicamente un fracaso es un aprendizaje. Entonces, hay que estar buscando qué tanto estamos propiciando que la gente pueda equivocarse. Hacer de la innovación una práctica diaria es justamente lo que hablaba al inicio. La innovación no necesariamente es elaborar o sacar o tener o crear un gran producto o algo muy disruptivo. Lo que significa una cultura de innovación es que paso a paso y temas muy pequeños nos vayan llevando a estos grandes outputs de innovación. Y esto sucede todos los días. Esto sucede, como les comentaba, en cualquier lugar de la organización, estar buscando siempre la mejor forma de hacer algo o hacer algo de una manera distinta. También estar buscando y estar pendientes o conscientes de cómo encendemos esta chispa de curiosidad en la organización con constantes preguntas, cuestionamientos y siempre estar retando un poco la parte de cómo se puede hacer algo diferente a través de buscar un mayor nivel de curiosidad en lo que estamos haciendo. Y claramente el título no es necesario. Claro que hay organizaciones que dejan la estrategia en los altos mandos de la organización o en ciertos directivos o en ciertas áreas, pero realmente una cultura de innovación no tiene título, no tiene rol, no tiene un nivel jerárquico en la organización. Simplemente hay que entender este engranaje en el pensamiento y el mindset de la gente con la que trabajamos. Evidentemente, esto puede sonar de una manera abrumadora para una pyme o como por dónde inicio, ¿no? Yo creo que de los ejes más importantes para entender cómo está funcionando esto, sí tiene que ver con un tema de liderazgo, porque finalmente hoy día seguimos trabajando en estructuras muy jerárquicas y hoy día los líderes toman un rol muy importante en cómo manejar todo este ambiente hacia una cultura de innovación. Obviamente, en organizaciones donde la innovación es un tema estratégico, pues hay una alineación muy clara de cómo la gente trabaja a esa estrategia de la innovación, alineando a la cultura hacia allá. Obviamente en procesos, en temas de negocio, todo se va alineando a un solo fin, que es la parte de la importancia de la innovación en una empresa. Entonces, yo quisiera invitar a cualquier organización que quiera empezar este camino hacia averiguar cómo es una cultura de innovación y que no tengan la percepción de que son una PYME o una MIPE, no tienen esta oportunidad, ¿no? A veces, y es entendible que uno podría en algún punto decir, no, pues es que nosotros no tenemos la forma en hacer esto. Pero acuérdense de los ejes que platicamos ahora, acuérdense que es un tema cultural que viene de la gente. Y finalmente, todos sabemos que el capital humano es la inversión más importante que una organización tiene. Ahora hay que volcarlo hacia temas de innovación que van a producir, evidentemente, mejores indicadores para todos ustedes. Les agradezco mucho haber escuchado esta pequeña cápsula y estamos a la orden en lo que podamos ayudarlos. Muchas gracias.